¿Cuántos dolores se han quedado incrustados entre mi corazón? Aún siento el calor de mis camas, aquellas noches no dejan mi mente en paz No podré borrar jamás sus muertes y sé que debo avanzar y entregar mi corazón Ya no tengo miedo, solo hay una razón Y es saber que puedo vencer a quien enterró a mis compañeros Y que descansen en paz eternamente Mi corazón repleto de valor, ardiendo en el fragor de la batalla que... No piensa que no entregaré mi vida y venceré A los titanes que me robaron todo Sé yo mismo que los aplasté hoy De niño he visto, como la muerte se ha llevado A los seres que amé, tuve que aguantar el terrible infierno Y luego juré lealtad a toda la humanidad Que resiste hoy ante los titanes No voy a retroceder Aún bañado en sangre Solo su muerte total Saciaré mi hambre Si he de morir lo haré Yendo con coraje A combatir con honor Como su capitán Mi corazón repleto de valor Ardiendo en el fragor Ardiendo en el fragor De la batalla que... No piensa que no entregaré Mi vida y venceré A los titanes que me robaron todo Sé yo mismo que los aplasté hoy Hoy no entre los cadáveres Estén Los amigos que llevo Por siempre mi ser Aún no puedo morir Debo seguir Hasta vengar sos muerte Y es que puedo oír Sus luces que Soy las que me hacen fuerte Mi corazón repleto de valor Ardiendo en el fragor De la batalla que... No piensa que... Que entregaré Mi vida y venceré A los titanes que me robaron todo Sé yo mismo que los aplasté hoy ¡No, no, no, no! Pero... No, no... Gracias.